Y con ustedes, Ser Humano con Marielena Núñez. Hola, bienvenidos a Ser Humano. Hoy nuestro invitado especial, el Padre Rogelio Cruz. Y es una manera de decirle gracias, Padre Rogelio, porque a propósito del Día de los Padres, él ha sido figura paterna de numerosos jóvenes, de Cristo Rey en su mayoría, pero de otros puntos del país. Y él logró que esos jóvenes, siendo esa figura paterna de autoridad, se mantuvieran lejos de las drogas, tanto del microtráfico como del consumo, lejos de la delincuencia, promiscuidad, y que se mantuvieran enfocados en estudio y trabajo cuando habían oportunidades para esto. Pero además, el Padre Rogelio Cruz ha sido noticia siempre, y ahora mucho más, porque fue nombrado obispo de la República Dominicana y del Caribe, de la Iglesia Católica Apostólica Brasileña, que es diferente a la romana, y que tiene millones de seguidores. Así que sobre todo esto vamos a conversar en el día de hoy con el Padre Rogelio Cruz. Qué honor para mí, Padre, tenerlo aquí en Ser Humano. ¿Cómo se siente? Bueno, nada, gracias. Bien, excelentemente bien. Y sobre todo, con el programa Ser Humano. Gracias. Ahí está la clave. Poder que todos descubramos que somos seres humanos. Y los seres humanos tenemos dos condiciones. En primer lugar, somos así como mirando hacia el infinito, pero también lleno de limitaciones. Entonces, cuando tú te encuentras con esas dos realidades del ser humano, tú dices, vamos a echar para adelante, que es lo más importante. Así es. Le comentaba a una persona muy destacada en el área de la salud y el bienestar, que lo iba a entrevistar, me dice, ese es mi papá, no digo su nombre porque no me lo autorizó. Yo le digo, ajá, me dice, yo estoy vivo, estoy libre y estoy trabajando gracias al Padre Rogelio Cruz. Y me dijo, y si tú te metes en Cristo Rey, ahora vas a escuchar muchos testimonios en ese sentido. ¿Usted está consciente de eso, de muchos que lo consideran su papá? Esa es como mi gran satisfacción de un ser humano, de ir mar... Yo no me propuse ir marcando por marcar, sino con el ejemplo. Y sobre todo que los otros vieran que ellos tenían muchísimas posibilidades. Hasta tal punto que, por ejemplo, una educación totalmente diferente. Una educación para la libertad. Una educación para la toma de decisión. Una educación para que tú te descubras a ti mismo como ser humano, como persona, pero no te quedes ahí, sino que también trascienda. Entonces lo que hicimos fue eso en Cristo Rey. Y súper convencido. Lo muy sencillo es que son cientos, miles, papá. Y muchos papis, papi Roguelio. Entonces, frente a esa realidad, yo no me propuse eso. Sino que el trabajo y la forma de ser. Porque yo, por ejemplo, cuando estando en Cristo Rey, yo tenía un campamento con 5.000 muchachos. Yo, por ejemplo, el decir que yo... Se callaban. Cuando yo los mandaba callar, se callaban. ¿Y cómo te lograba, padre? Porque yo siempre estaba con ellos. Y le voy a poner ejemplo. En Cristo Rey yo tenía un programa, por ejemplo, Educación, la mejor opción. Muchachos y muchachas que terminaban su bachillerato no tenían posibilidad de ir a una universidad. Nosotros conseguimos con el dominico americano, con los muchachos, fueran y hacer la parte técnica. Pero además sacaban dos cuestiones. El inglés y la parte técnica. Y nosotros graduamos más de 52 jóvenes ahí que hoy todos están insertos en la sociedad. Pero yo nunca voy a olvidar el caso de Josué, y lo puedo decir porque él lo sabe y lo conozco, de Josué. Josué me dio muchos problemas. Porque Josué venía del 70, la parte más pobre de Cristo Rey, la 70 allá abajo frente al zoológico. Las callecitas estrechas, la vivienda estrecha. Josué para bañarse. Él ponía unos chancletes. La chancleta iba a caer. Cuando él tocaba y llegaba allá, era que él se podía bañar. Su mente es así, estrecha, pequeña. Al llegar al dominico americano, el dominico americano eran pasillos amplios, aulas grandes con aire acondicionado, unos baños inmensos. Josué, su estructura mental no le daba para él adaptarse a ese sistema. Y le cogió con qué? Con llamar la atención. Me llaman a mí entonces y yo... Y de mala manera, me imagino. Sí, claro. Sí, no, pero imagina un muchacho de un barrio allá caliente. Entonces, yo descubro la situación. Y el muchacho me graduó con honor. ¿Pero por qué? Porque entonces yo dije, mira Josué, está pasando esto y esto contigo. Tú tienes entonces, por lo tanto, que comenzar con unas actitudes totalmente diferentes. Él me entendió. Y se graduó con honor, por ejemplo. Entonces, ¿qué? Cuando él me ve, ¿qué dice? Por ti. El Aine, el Aine. Ahora estuvo ahí en el campamento conmigo, pero el Aine, le decimos la muñeca, yo soy su papá. El Aine, la llevaron un día allá a Cristo Rey, a la parroquia. Y el Aine, yo le dije, claro, una morena grande, alta, fuerte. Yo le dije, no tengo tiempo para ti. Yo acababa de leer el libro de Dopini Lapierre, La Ciudad de Dios. Que él estaba trabajando en Francia ya con una situación bien difícil. Y yo le dije, mira, yo tengo una escuela en el 70 que le doy. Voy para allá, para niños sin declarar. Y en la noche yo voy allá a las cuevas en Balicón a darle todos los jueves comida a los palomos. Si tú quieres, quédate. La muchacha se quedó. Y la muchacha se graduó en la universidad con honor. La muchacha fue encargada de recursos humanos en educación, de recursos humanos en la lotería. Y la vota en la lotería porque ella dice que no, que no quiere, no, 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 no puede robar porque ella viene de una educación que no le permite. Increíble. Y con las drogas y con las bandas, ¿cómo podía? Mire, nosotros, por ejemplo, tenemos un trabajo interesantísimo. Llamamos seis horas de dignidad a todos los muchachos y la gente, porque aquí no se conoce. Ahí, en Villa Consuelo, ahí hay unos lugares que son exclusivos para fumar droga. Son unas vecindades. La vecindad es, tú entras por esa puerta y aquí tiene un espejo que ya desde que tú entras, inmediatamente te ven. Yo voy, yo puedo ir. Llegó el padre Rogelio Cruz. Padre, venga, ¿qué nos traes? Me permiten entrar. Porque nosotros, todos los 26 de diciembre está consagrado para ellos. Y le llevamos las seis horas de dignidad. Los recogemos a todos, los llevamos a un lugar, se bañan, el que tiene que recortarse se recorta y después una comida. Coma todo lo que usted quiera. Inmenso. Y después comida, llévese la comida que usted quiere. Para la gente que no pudo ir, entonces, porque ellos son muy solidarios. Muy, pero muy solidarios. Pero nosotros nos hemos encontrado con un caso ahí tremendo. Una muchacha jovencita graduada de la universidad, metida en una vecindad de esas, fumando droga. Increíble. Entonces, cuando tú se encuentras con ese tipo de cosas, tú no tienes más camino que decir. Entonces, yo no voy con soluciones, yo voy que yo comparto su realidad. Me meto en su mundo. No para ser uno de ellos, sino para que ellos vean que hay otras realidades totalmente diferentes. Darles amor, darles alimento, darles, acompañarlos en ese momento y dejarlos. Sí, porque la problemática, nosotros teníamos, hemos hecho muchas experiencias con estos muchachos, porque, por ejemplo, el deseo de comenzar a alfabetizarlos. Pero tú no puedes, ellos no se te van a sentar. Entonces, ya tú comienzas a crear nuevos métodos de alfabetización. Por ejemplo, yo cuando estaba en Canillita con Don Bosco, nosotros éramos que tenían el cuaderno y el lápiz en la mano. Mira, tú quieres, porque donde tú lo encuentras, donde hay comida. Ah, tú quieres aprender ahora, mira, ¿cómo se escribe la palabra comida? Así. Ah, tú quieres aprender carne, se escribe así de esta manera. Entonces, es tú partir, porque incluso Pablo Freire lo dijo. Resolverles una necesidad y a la vez motivarlos con la educación. Pablo Freire lo dijo claro. No es que aprendan a, ¿cómo se llama?, alfabetizar. No es tú enseñar a la gente que aprenda lo que tú quieres que ellos aprendan. Sino, sencillamente, que ellos descubran que tienen el derecho, en ese caso, a desarrollar unas habilidades propias, en ese caso. Y eso con estos muchachos, por ejemplo, con los palombros de la calle, porque yo los recogía, los conozco a todos, comparto con ellos, e incluso algunos los hemos también, pues, rescatado, pero cuando ellos deciden, que es lo importante para nosotros. Entonces, padre, quizás para la próxima entrevista yo tenga que decirle, el obispo, Cruz, no padre, fue nombrado obispo de la República Dominicana y el Caribe por la Iglesia Católica Apostólica Brasileña. Háblenos de eso y de esta Iglesia. Esto tiene que ver con la teología de la liberación. Claro, claro. El fundador Carlos Duarte, el obispo, el cardenal Carlos Duarte, no sé por qué los romanos ahora vienen a criticar, porque resulta que Carlos Duarte es criticarlo a él, que venía de las entrañas de Roma. Carlos Duarte es un obispo de Brasil, viendo los regímenes totalitarios, porque, por ejemplo, aquí, en República Dominicana, no es verdad que tú, una persona que tenga un poquito de conocimiento, el famoso concordato, con todos los privilegios que tiene, por ejemplo, la Iglesia Católica Apostólica y Romana, no puede ser, y menos en el mundo de hoy, real, efectivamente. Entonces, él comenzó una crítica muy fuerte. Y entonces plantó un tipo de iglesia, fue en 1945, comienza todo este movimiento en Brasil. Y entonces, él, por su, póngase caso, la cuestión del celibato, el celibato en la Iglesia Católica Apostólica Brasileira es opcional. La cuestión de los sacramentos, por ejemplo, una visión totalmente diferente. Nosotros no bautizamos para que sean miembros de la Iglesia Católica y Apostólica, sino para que sean hijos de Dios. La Iglesia Católica y Apostólica Romana te bautizan, te bautizan, pero para que tú seas miembro de esa iglesia solamente. Aquí no, el sacramento es para que tú seas hijos de Dios. Por ejemplo, la Iglesia Católica y Apostólica Romana tiene, yo vengo de ahí, tiene unos famosos cuncillos, antes de tú bautizar, de tú matrimonio y cosas esas. Pero esos cuncillos, ¿quiénes te lo dan? Esos cuncillos tienen una connotación totalmente económica, porque cuando tú te inscribes los cuncillos, tú tienes que pagar. Después, cuando tú vas a la charla, en la noche, que son tres o cuatro charlas, te pasan un lugar para que tú eches también un dinero. El día que tú bautizas, muchos te bautizan. Si un cura que va nuevo te dice, entonces, métase la mano al bolsillo, pero no me echen del menudo. Por decir, después, para tú buscar el acta de nacimiento de bautismo, tú tienes que pagar. Por lo tanto, no es con esa connotación, sino que es una connotación marcada, muy marcada, en ese caso, económica. Carlos Duarte nos dice, para el bautismo, en primer lugar, el bautismo no se le niega a nadie. Porque incluso aquí, el bautismo se le niegan a hijos de parejas separadas. Hoy, eso es imposible hoy, realmente. Y con los divorciados. Exactamente. Los divorciados no pueden comulgar. Sí, pero aquí es que el divorciado, realmente, la comunión no es para santos. La comunión no es un privilegio para un grupito reducido, pequeñito. Además, además, solamente basta una sola cosa. Cuando, antes de la comunión, usted dice, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para asarme. ¿Qué significa? Que tú estás reconociendo la indignidad de recibir a Jesús. Ya tú eres digno, porque tú estás reconociendo que tú eres indigno. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Lo otro, realmente, es algo muy exclusivo para un grupito muy reducido. Y cómo ha reaccionado Roma ante esta iglesia. Entonces, ahí viene. La reacción de Roma con Carlos Duarte fue la expulsión. Entonces, cuando Carlos Duarte se ve expulsado, él comienza este movimiento. Pero el movimiento de Carlos Duarte no solamente ya se quedó en Brasil, sino que es mundial. Nosotros, por ejemplo, estuvimos ahora, yo, Rogelio Cruz. Yo vengo del pensamiento, fundamentalmente, romano, católico. Pero a mí, en un primer lugar, me quería mandar a España. Después a Roma, para estudiar. Yo dije que no. Que yo quería ver lo que estaba pasando en América Latina. Porque en América Latina está el pensamiento de la teología de la liberación. ¿Cómo hablarle de Dios al que está pasando hambre? ¿Cómo hablarle de Dios al que le están violando sistemáticamente su derecho? ¿Cómo darle la comunión, la misma comunión, al opresor y al oprimido? Son todas cosas que están por resolverse, realmente. Entonces, Carlos Duarte comienza esta experiencia en Brasil. A mí, vengo del pensamiento romano, pero cuando me encuentro con esta situación, yo no he sido expulsado de la iglesia romana. Yo fui expulsado de la congregación de los salesianos. Me quedé prácticamente en el aire. Cuando estoy en el aire, nos encontramos con esta experiencia de la iglesia católica apostólica brasileña. A nosotros, entonces, nos están pidiendo una cosa sublime, más grande todavía. Y es que sí, somos católicos, apostólicos, brasileños, pero no brasileños, sino caribeños. Y la responsabilidad mía y nuestra, somos 13 curas que estamos en esto ya. Es grande. Porque el tinte que tenemos que darle es recoger el pensamiento religioso caribeño de aquí del Caribe y como meterlo en el mundo de la liturgia también. Es decir, tener unas expresiones caribeñas, recogerla y meterla ahí en ese mundo también. ¿Y qué es lo próximo? Después de la decisión de que usted es obispo, ¿cuál es el próximo paso? No, entonces, ahí viene. Voy al concilio, a Brasil. En el concilio, entonces, me dan. Tengo un nombramiento para ser obispo de República Dominicana y del Caribe, de la iglesia católica, pastólica, brasileña, caribeña, porque es para el Caribe. Yo lo que estoy en este momento es, yo me debo a la gente consultando a la gente y al pueblo. Usted incluso va a salir ya en esta semana una encuesta. ¿Usted cree que Rogelio Cruz está, acepta que Rogelio Cruz sea en ese caso consagrado como obispo del pueblo? Si la gente dice que sí, eso se realizará la consagración el 2 de diciembre, allá en La Vega, donde vendrán más de 20 obispos de todo el mundo. No es Rogelio Cruz que va a estar ahí. ¿Cómo cuántos seguidores tiene esa iglesia? La iglesia tiene alrededor de 280 millones de seguidores. ¿Cómo? Sí, porque en Brasil solamente son 80 millones. ¿Y la iglesia católica dominicana cómo ha reaccionado? ¿Ha tenido alguna reacción o ha ignorado? Sí, ya, 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 ya. Porque incluso antes de esto ya estaba la reacción en La Vega. Por ejemplo, el obispo de La Vega, Rafael, dijo este textualmente, me están llegando muchas actas de la iglesia del pueblo cristiano del siglo XXI que dirige el padre Rogelio Cruz. Y eso es un grupo que nosotros no tenemos nada que ver con eso. Pero la motivación no es que estuviéramos bautizando, sino que no estaban recibiendo el dinero porque Nayar se bautiza gratis. Es la motivación más bien de carácter económico. Pero ya ellos ya comenzaron la reacción en La Vega también. Porque en La Vega hay un medio de comunicación que están sacando en los momentos actuales ya esta expresión. El obispo de ella se llama Rafael. Entonces dice, Rafael, fulano de tal, no es el obispo de los veganos. ¿Cómo? Pero la competencia está fuerte. No, pero eso es bueno. Eso es bueno realmente porque nos permite crecer. Y lo que buscamos con todo esto es que nos aproximemos todo al pensamiento originario de Jesús de Nazaret. Dijo, al final, el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera donde reclinar su cabeza. Y entonces Jesús al servicio de todo eso es lo que buscamos realmente. El Padre Rogelio Cruz lo dijo claramente, no me separaron de la iglesia, sino de la orden de los salesianos. Así es. Y porque vamos a recordar esto cuando regresemos. Pronto regresamos.